Hola a todos los seguidores de Social Yey. Televisión Chispas hoy estoy emocionada de compartir con ustedes algunas de las noticias más frescas y emocionantes del mundo del entretenimiento turco. Vamos a ello. Estrella brillante alerta de estreno. Después de mucho anticipar, la segunda temporada de Hashtag Perapalacejecellarisi, Medianoche en el Perapalace, finalmente tiene fecha de estreno en Netflix, el 12 de septiembre. Cañón de confeti no se puede perder. Corazón rojo romanticismo a la vista, las primeras imágenes de la película protagonizada por Hashtag Erembursin y Hashtag Melisesen ya están aquí. Aunque aún no tiene nombre en turco, esta película, basada en Son of a Rich, promete ser un deleite para todos. El rodaje concluye el 20 de agosto y los actores han mostrado una increíble química en las fotografías promocionales. Esperamos que sea una película maravillosa y muy pronto podremos disfrutarla. Cara sonriente trébol de cuatro hojas. Cañón de confeti nuevas producciones en camino, Now nos trae almohadilla jarica singilar, locos geniales. Esta serie narrará la fascinante historia de Sakir Fasa y su familia, quienes dejaron una huella en el arte turco. Estará protagonizada por un gran elenco, incluyendo Almohadilla Firatanis y Almohadilla by the Pershing. La serie se estrenará en septiembre y definitivamente será algo que no querrás perderte. Ojos novedades sobre Kansudere, según la periodista Birsen Altuntas, después de evaluar varios proyectos, la talentosa Hashtag Kansudere ha optado por la serie Almohadilla Corebe, con la venda en los ojos. Aunque aún hay pocos detalles, se ha confirmado que será un drama femenino de gran impacto. Estamos ansiosos por ver a Kansu de vuelta en acción. Corazón roto y hablando de dramas, Hashtag Azalsubasi protagonizará Hashtag Yoxulub Somos Pobres, una conmovedora historia que sigue a seis hermanos luchando por sobrevivir en Estambul tras la trágica muerte de sus padres. Este elenco diverso incluye a Hashtag Amirakse Sen y Almohadilla Ezebagi, y sin duda, será una serie que tocará nuestro corazón. Televisión por otro lado, la serie de Netflix Hashtag Samaran ha tenido un gran debut en su segunda temporada, alcanzando 1,2 millones de visualizaciones en su primera semana. Increíble, está protagonizada por Almohadilla Serena y Sarikaya, Hashtag Burak Deniz y Hashtag Mertramazandemir. Colisión. Y eso no es todo, las actrices Almohadilla Silagesun y Hashtag Isencala se unirán a la nueva temporada de Hashtag Irlisepeti, mientras que los ensayos de la tercera temporada de Hashtag Esaretia están en marcha. ¡Qué emocionante! Máscaras Melisa Senolsun será NAZAT en la nueva serie Almohadillas Kevrilikbo Samma, Amor, Matrimonio y Divorcio, que explora las relaciones de tres mujeres. Además, Almohadilla Virandamla Yilmaz se une a la segunda temporada de Hashtag Sandy Kokusu. La emoción no para. Corazón naranja para los fans de Hashtag Dea, el genio, una gran noticia. Hashtag Melisesen interpretará a CMRE. ¿Qué opinas de esta gran dupla? Cañón de confeti una nueva serie de Netflix llega, Lefter, la historia de un hombre ordinario. Esta producción se centra en la increíble vida de Lefter Kusukandonyadis, una leyenda del fútbol turco, y contará con un impresionante elenco, incluyendo a Hashtag Haliter Genk. Palomitas cerramos con cine, la película Hashtag Tezha Pararse, protagonizada por Almohadilla Damla Somez, Almohadilla Rizako Kaoglu y otros, se estrenará en Turquía el 4 de octubre. La premier fue un evento lleno de glamour en Alicati. Dos corazones y para los fans de las historias de amor, la pareja Hashtag Zenre Baisel y Almohadilla Aitas Asmaz han dado un paso más en su relación mudándose juntos. Les deseamos lo mejor. Estrella brillante finalmente, la serie Hashtag Halpazam sigue sumando actores a su elenco con nuevos personajes y un jurado impresionante para el Festival Internacional de Cine, Naranja de Oro, en Antalya. Así que ya lo saben, amigos. Hay mucho contenido emocionante en camino. Manténganse sintonizados para más novedades en Social Yay. Nos vemos la próxima vez. Claqueta Chispas. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social Yay. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social Yay.